Hola, buenas tardes, bienvenidos al postre. La Galería Naranjo Belilla realiza la exposición de tapetes persas, una muestra con auténticas piezas que reflejan todo el arte de esta cultura milenaria, precisamente su tradición artesanal, su buen gusto y la elegancia. La cultura persa está en Medellín y es un arte para disfrutar. Cumpliendo una cita anual que se constituye en una tradición fiel a los amantes de esta cultura, se realiza esta exhibición, una oportunidad para disfrutar de una fascinante muestra compuesta por más de mil tapetes persas, auténticas piezas y uno de los textiles más importantes en la historia de la humanidad. Tenemos tapetes de tribus o tapetes nómadas, alfombras que se mueven con un pueblo y tenemos algunos que jamás hacen eso. En una ciudad o en un centro urbano desarrollado construyen un celar mucho más complejo y anudan tapetes mucho más importantes como calidad o cantidad de nudos o ideas más complejas. Tapetes o kilim son piezas de colección que decoran muy bien los espacios y logran permanecer en el tiempo sin que los afecten los cambios de la moda. Sus figuras y tamaños siempre esconderán un significado. Los tapetes que tienen medallón o toranch es la palabra oriental son tapetes antes del islam y el toranch, el centro significa el dios. Los tapetes que no tienen toranch, los que son de campo abierto son posislámicos y hablan más o menos de una idea de que el marco es la vida del hombre y dentro de eso está solamente Dios. Y hay otros que se llaman kilim, que ya no son anudados sino como las hamacas de nosotros, son como los blue jeans de los tapetes, ya los costos no son tan importantes y siguen siendo los textiles más importantes del mundo. Las alfombras persas son consideradas verdaderas obras de arte fabricadas a mano con lana anudada. La lana es teñida de forma artesanal con pigmentos naturales que se obtienen de vegetales e incluso de algunos insectos. La exhibición estará en la galería hasta el 24 de marzo. La lana es teñida de forma artesanal con pigmentos naturales que se incluyen gerada de la violencia BYRES относ la propia pared. Las comas de France delância lui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!